Este video que circula en redes sociales muestra la imprudencia de un joven en patineta en la zona de Cotobrus. Como se evidencia en las imágenes, el joven recorrió sujetado a un bus a alta velocidad. Hasta se nota cuando el bus empezó a bajar una pendiente como el joven seguía sujetado de la unidad mientras era grabado desde un vehículo que viajaba atrás sin que el conductor del bus se diera cuenta. Al final de la grabación se aprecia como el muchacho se suelta del bus perdiendo el equilibrio y cayendo sobre la calzada. Una acción arriesgada y que deja ver las imprudencias que se cometen en las carreteras de la zona sur del país.